Hasta las 16 horas del domingo, ni la Policía Nacional ni el Ministerio del Interior se pronunciaron sobre un video en el que un miembro policial golpea dos veces a un detenido esposado que se encuentra en el suelo. Este hecho ocurrido en Quevedo desató el fin de semana un debate en las redes. Hay ciudadanos que apoyan al gendarme y otros que cuestionan la agresión contra el detenido que ya se encontraba neutralizado. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, el país entero está azotado por la delincuencia y cada vez son más frecuentes episodios de violencia, otros de no tanta violencia, pero se producen robos, arranches de objetos de valor de las personas en diferentes partes del país y no pocas de aquellas son capturadas por los teléfonos, por los smartphones y son colocadas en las redes sociales. Esto, como ha dicho María del Carmen, ha desatado una serie de cuestionamientos, algunos, otros, defensa, debate en suma respecto del proceder policial. Está ahora mismo con nosotros la doctora María Dolores Miño, ella es experta en derechos humanos, directora del Observatorio de Derechos y Justicia. Doctora Miño, bienvenida a Notimundo. Muy buenas noches. Buenas noches, Freddy, María del Carmen. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo se debe analizar este tema? Incluso dos prestigiosos abogados encarnizan una posición diferente respecto del proceder policial. Bueno, ya saben que cuando hay dos abogados que se juntan generalmente y tres opiniones jurídicas distintas, yo prefiero esgrimir las mías en estos temas desde la perspectiva y el ámbito de los derechos humanos, que es no solo mi especialidad, pero creo yo que es la forma como se lo debe enfocar tomando en cuenta que el Estado ha adquirido obligaciones con respecto a los derechos humanos. Entonces, por este lado, hay que tener claro ciertas cuestiones que la ciudadanía debe saber al momento de abordar estos debates, porque como ustedes bien decían, esto causa mucha discrepancia en redes sociales, en el debate público, que está bien, ¿no es cierto? Está bien que los ciudadanos hablemos de las cosas que nos afectan, que nos interesan. El tema de la delincuencia creo que es uno de los que más nos preocupan, pero también es importante que ese debate que nosotros como ciudadanos llevamos esté empapado de unos mínimos para que precisamente opinemos bien y entendamos bien lo que está pasando. Entonces, algunas cosas. Para quienes criticamos la actitud del policía, para quienes no lo vieron, era un policía que había detenido a una persona, esta persona ya se encontraba neutralizada, inmovilizada en el suelo, y en el video lo que se ve es que el policía le da un patazo en la cara. Permítame argumentar algo más en función del contexto, de lo que se puede apreciar en el video, es que este antisocial está sacando objetos de la cartera de una señora que tiene a su niño al lado, un menor de edad que tendrá unos cuatro o cinco años quizá, no lo sabemos. Y en ese instante llega el policía en una motocicleta, pero resulta que el policía, según dicen las redes sociales, esto no está confirmado, es esposo de la señora que era víctima en ese instante del asalto. Entonces, el policía neutraliza a este antisocial, lo pone en el piso, aparentemente está esposado ya porque se produjo un corte, y luego pues la ira que tenía el policía seguramente hace que le propine dos patadas en la cabeza, en el rostro. Y esto es lo que ha sido motivo de debate. Exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que quienes criticamos la acción del policía no estamos negando de ninguna manera la potestad estatal de cuidar la seguridad ciudadana. De hecho, si ustedes revisan, por ejemplo, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se van a encontrar con que precisamente una de las obligaciones del Estado de cara a garantizar nuestros derechos como ciudadanos es tener una fuerza policial que sea efectiva, que sea capaz de combatir el crimen y de asegurar la seguridad ciudadana. Entonces, no se critica eso. Ahora, como la seguridad ciudadana que ejercen, por ejemplo, los policías es una suerte de delegación de poder estatal, porque el policía no actúa a nombre de Pepito Pérez. El policía, cuando arresta a una persona, cuando detiene a alguien, está actuando investido de una suerte de poder estatal. Es un representante del Estado. El momento que es un representante del Estado, sus conductas no pueden estar regidas ni por sus emociones, ni por sus afectos personales, sino que tienen que estar limitadas en un marco estricto que está establecido tanto en la Constitución como en la ley y también en los tratados internacionales y en la jurisprudencia internacional. Entonces, si bien es cierto que el policía, en cualquiera de sus funciones de mantenimiento del orden interno, puede utilizar la fuerza. En ciertos casos, esa utilización de la fuerza para garantizar el orden público tiene que estar estrictamente encuadrada dentro de los límites que establece la ley. Ahora, María Dolores, justamente tomando en cuenta lo que está sucediendo en este momento con este caso, la respuesta de muchas personas u organizaciones, como la suya, ante lo que ocurrió, justamente por este tipo de situaciones, ¿usted no considera que es por esto que en muchas ocasiones los policías prefieren no actuar tal como lo que ocurrió en este terrible caso de Ibarra cuando hubo este femicidio enfrente de tantos policías y ninguno actuó pudiendo hacerlo en su momento, pudiendo haber disparado al atacante, pudiendo haber detenido y salvado la vida de esta persona? Pero tienen miedo, tienen miedo justamente de que, de ese tipo de reacciones como las de ustedes, de que hay que llevarlo a juicio o hay que sancionarlo, porque justamente ellos se ven atados de manos muchas veces para responder. ¿Qué pasa entonces con, no estamos limitando las actuaciones de los policías en estos casos? Yo creo que sí lo estamos limitando, ya voy a explicar bien, pero necesariamente la gestión de los policías tiene que estar limitada. El límite es la constitución, los derechos humanos y las leyes. Eso por un lado. Luego, cuando el Estado cumple con esta obligación, para con nosotros ciudadanos, de proveer de una fuerza policial, no es cualquier fuerza policial, tiene que ser una fuerza policial que esté preparada y que esté capacitada y que esté dotada logísticamente de armamento suficiente para cumplir sus funciones, ¿no es cierto? Entonces, parte de esta capacitación que el Estado tiene que hacer a la policía pasa precisamente por explicarles cuáles son los límites de su accionar. El accionar o la aplicación de la fuerza, mejor dicho, tiene que estar o ejercerse en dos parámetros. Primero, diferenciación y segundo, proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no en todas las situaciones amerita el uso de la fuerza. Y además, que en las situaciones donde amerita el uso de la fuerza, tiene que hacerse una suerte de gradación, donde dependiendo de la gravedad del asunto, se utilice, por ejemplo, sin armas de fuego, hay otras armas de fuego que dependiendo de la gravedad sí deberían utilizarse, ya para situaciones más graves, armas de grueso calibre, ¿no es cierto? Pero el entrenamiento policial precisamente pasa por enseñarles al personal policial cuando están frente a una situación que amerita X cantidad de fuerza, X implementación de armas de fuego. Entonces, cuando yo escucho que la policía tiene miedo de actuar de tal o cual manera, mi preocupación es, bueno, bueno, entonces posiblemente el Ministerio del Interior, el Estado está fallando en su deber de capacitar adecuadamente a la policía para que puedan hacer adecuadamente este ejercicio de diferenciación y luego degradación del uso de la fuerza. Vamos a ver, las críticas surgen fundamentalmente cuando el policía ya reduce a este antisocial está boca abajo en el piso, aparentemente con esposas en sus manos y le propina, porque algo le dice, le propina dos patadas en la cabeza o en la cara. Y la crítica es que el policía no debió haber hecho eso, no debió haber actuado así, mientras un buen número de ciudadanos del otro lado, pues, justifican esa actitud del policía. Sí, precisamente, creo que la crítica ciudadana viene un poco de no entender cuáles son los parámetros que rigen el accionar de la fuerza pública. Y con esto hay que ser muy enfáticos, quienes abogamos por un establecimiento de límites en la actuación policial, no estamos defendiendo de ninguna manera actos delincuenciales, pero hay algo que les guste o no a muchas personas es un hecho, y es que el delincuente, por más delincuente que sea, no deja de ser un ser humano que está atribuido de ciertos derechos mínimos, vida, integridad personal, presunción de idiosencia y debido proceso. Entonces, puede ser el peor delincuente del mundo, eso no se niega, ni de ninguna manera se avala esas conductas delictivas, pero incluso el delincuente, por ser ser humano, está investido de algunos derechos que vienen de esa condición. Entonces, eso por un lado. Esto dice la doctrina, y perdóneme que le interrumpa, pero pongamos el supuesto de que no era el policía, no era policía quien encontró a su esposa e hijo víctimas de la delincuencia, sino un ciudadano común y corriente. Seguramente reducía a golpes, si es que así lo decidía, al delincuente, y en ese caso la polémica quizá no hubiese sido tan intensa. Sí, y yo siento un poco leyendo los comentarios en Twitter que la gente está confundida y ha dicho eso precisamente que dice usted, Freddy, que yo también si encuentro que alguien agrede a mi familia le caigo a golpes. Ok, pero hay que distinguir cuáles son los límites y obligaciones que tiene un funcionario público que además está encargado de administrar el uso de la fuerza, esto es un policía, y nosotros civiles. El policía, por ejemplo, tiene un entrenamiento de combate, de neutralización, que nosotros civiles no tenemos. El policía generalmente va armado, y el simple hecho de hacer autoridad ya le pone en una situación distinta frente a nosotros ciudadanos. Nosotros ciudadanos, en ejercicio de una legítima defensa, podríamos caerle a golpes, por ejemplo, a alguien que nos robe. Y eso, digamos que eso termine en muerte de la persona que nos roba, podría ser un atenuante, un eximente de responsabilidad penal. Ahora, el problema es que no estamos hablando de un ciudadano común y corriente, estamos hablando de un policía. ¿Por qué? Y tenemos que separar, no puede ser policía y padre de familia a la vez, en el sentido legal me refiero. Pero María Dolores, ¿no es importante sí tomar en cuenta ese factor psicológico, que obviamente no lo estoy justificando, pero es un factor psicológico importante? Es decir, si era su familia, era supuestamente, según entendemos, su esposa y su hijo. De una u otra manera, tampoco podemos pedir que en ese momento se separe, porque además fue inmediatamente, fue de manera inmediata. Podría ser en caliente, precisamente. Ahora, si es que a este policía se le fuera a poner una sanción administrativa de alguna u otra índole penal, inclusive, esa situación que se menciona podría ser un factor atenuante, digamos. Pero, un poco volviendo al entrenamiento policial. El entrenamiento policial precisamente pasa por una suerte de control del carácter. Imaginémonos, por ejemplo, que estamos frente a un policía que tiene pésimo carácter. Lo que pasa es que como él tiene pésimo carácter y estaba en una situación particularmente de detonante de ese mal carácter, agarró a la pistola y nos mató a todos. Estaba en una fiesta, como es policía, se pegó los tragos, por ejemplo, y no se controló. No, pues. O sea, el policía como agente estatal y agente estatal del orden está o debería al menos actuar con un poquito más de mesura. El entrenamiento también pasa por, primero, ayudarles a ellos a que entiendan, a separar las dos situaciones. Cuando estás actuando en tu vida civil, cuando estás actuando como policía y en el ejercicio de las dos, un poco saber calmarse. Sin embargo, sí, tienen razón. Yo también, si es que veo que alguien amenaza a mi hijo, no respondo. Pero la cosa es que yo no soy agente estatal. Los agentes estatales, y esto tenemos que entenderlo, como representantes del Estado, están limitados tanto por la Constitución como por la ley y por principios también. El principio cardinal, creo yo, en la administración del uso de las fuerzas, del principio de proporcionalidad, que básicamente dice, para quienes no lo conocen, que la administración de la fuerza tiene que hacerse en relación al grado de peligrosidad que enfrente la gente. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, si existía realmente un grado de peligrosidad que ameritaba esas patadas. La respuesta, al menos de lo que se ve del video, es que no, porque si el delincuente, por más delincuente, detestable sus actos que sean, ya está detenido. Ya estaba neutralizado. Y además, otra cosa, si es que el policía le detuvo, quiere decir que él no estaba actuando como civil, él estaba actuando como un agente del orden, embestido de esa autoridad que le permite arrestar, por tanto, podemos inferir que estaba actuando como policía. El señor neutralizado ya no representaba ningún tipo de amenaza que ameritara esa agresión. Entonces, sí, es verdad, el delincuente siempre va a ser delincuente aunque esté acostado en el piso, pero en ese momento no representaba un peligro real inminente ni para el policía ni para su familia que hubiera meritado esa reacción que es violenta. Esto dice la doctrina y lo está exponiendo la doctora María Dolores Miño. Sin embargo, el sentimiento popular asume esta postura suya y de algunos otros abogados como que se defiende al delincuente y se deja a merced de su violencia a los ciudadanos de bien, a aquellos que se ganan su dinero trabajando, esforzándose, etcétera. Y esos son los gajes del oficio, Freddy, de ser abogado y defensor de derechos humanos. Una de las críticas más fuertes que se hace a nuestro trabajo, porque no se lo entiende bien, es que somos defensores de delincuentes. En Perú, por ejemplo, se acusaba a los defensores de derechos humanos de ser acólitos de los grupos terroristas. Y no es así. Lo que tiene que entender la ciudadanía es que quienes trabajamos en derechos humanos velamos por derechos que no están condicionados al estatus de ninguna persona, de si eres civil, de si eres militar. Lo que nosotros velamos son derechos humanos. ¿Qué implica esto? Nosotros, como especialistas en la materia, y esto lo dice la Corte Interamericana, los órganos de Naciones Unidas, etcétera, no quiere decir que el Estado no tenga que investigar y sancionar delitos, con todo el rigor de la ley, porque además no investigar y sancionar delitos crea un estado de impunidad donde la inseguridad ciudadana crece. Entonces, el Estado tiene que investigar y sancionar. Tiene que investigar y sancionar dentro de unos límites. El delincuente que es detenido no pierde su estatus de persona por esa condición. Como sigue siendo persona, está investido de algunos derechos que son inherentes y en este caso sería integridad personal, luego eventualmente debido proceso tiene que ser puesto donde un juez y quien tiene que administrar la sanción en ese caso será un juez después de que se ha hecho un debido proceso. El problema, María Dolores, es que justamente viendo un poco lo que estamos conversando en este momento sobre la percepción de los ciudadanos en cuanto a la defensa, tal vez, de los derechos humanos de los delincuentes, es porque tal vez se pronuncian justamente solo cuando se agreden los derechos humanos de los delincuentes, pero cuando a diario se agreden los derechos humanos de los ciudadanos que trabajan, que justamente están tratando de ganarse la vida y que son agredidos por los delincuentes a diario, que son asaltados, que son asesinados, no hay ningún pronunciamiento. Es decir, no hay ese tipo de pronunciamientos que ustedes hacen cuando suceden estas cosas. Entonces, por eso es que la percepción de nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, decimos, bueno, y nuestros derechos humanos, ¿por qué no hay esa defensa tan real, tan diaria que ustedes hacen cuando se trata de un ciudadano común y corriente? No lo vemos eso en redes, por ejemplo. Sí, yo creo que ese es un discurso equivocado, además, porque no refleja ni nuestros intereses, digamos, como profesionales, ni nuestro trabajo. De hecho, yo he estado en este espacio, por ejemplo, hablando de otros temas de derechos humanos, uno de esos, por ejemplo, agresiones sexuales contra niñas, que pueden ser cometidos por particulares o por incluso agentes de estatales dentro del espacio educativo. Entonces, creo yo que esa es una percepción. Más que una percepción, yo creo que esa es una clásica muletilla que se utiliza contra el trabajo de los defensores de derechos humanos que tenemos que empezar a deconstruir. Por ejemplo, uno de los temas que es fundamental para nuestro trabajo, que se aborda desde diferentes aristas en muchas partes del mundo, es el tema de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana precisamente es una cuestión de derechos humanos que nosotros estamos abocados también a monitorear y a exigir al Estado que se respete. Entonces, sí creo yo que es importante... ¿Y se lo hace, se lo exige? Por supuesto, por supuesto. O sea, hay organizaciones que trabajan exclusivamente en el tema de seguridad ciudadana, trabajando con índices, trabajando con investigación y se le exige al Estado, incluso en foros internacionales, el tema de aumentar, si es que es necesario, la seguridad ciudadana. Entonces, en este sentido me parece muy pertinente la pregunta a efectos de aclarar esta percepción que qué pasa y pasa en Ecuador y pasa en toda Latinoamérica y no es una cuestión de ahora, es una cuestión de décadas del trabajo de derechos humanos. Bueno, sí es importante que la ciudadanía sepa que a nosotros como defensores nos interesa el bienestar de todos y que el respeto a los derechos humanos de todos. ¿Por qué en ciertos casos sí hay esta reacción mayor? Porque yo, el delincuente, sí es verdad, todos tenemos que ejercer un mínimo de respeto a la vida, pero el delincuente es una persona que ya en su naturaleza está actuando al margen de la ley. No quiero decir que eso esté bien, pero eso espero del delincuente, no espero eso del agente estatal. El agente estatal supuestamente está ahí, debería estar ahí para ser el primero que cumpla la Constitución y la ley. Entonces, a mí me parece un poco contradictorio que haya mucha gente en redes sociales que diga la inseguridad, la delincuencia. ¿Por qué surge la inseguridad y la delincuencia? La inseguridad y la delincuencia son quebrantamientos de la ley y del orden público, pues. Entonces, si yo estoy criticando la delincuencia, que no es más que un irrespeto a la ley, no puedo al mismo tiempo decir, pero qué bueno que el policía le aplaudió, le pateó, perdón, porque eso también es un irrespeto a la ley. Eso también le convierte, le podría eventualmente convertir a ese policía en un criminal. Entonces, yo entiendo que la percepción ciudadana es mucho más difícil que la ciudadanía entienda cuando se encuentra pues permanentemente amenazada, permanentemente atemorizada por estas situaciones. Pero yo creo que de cara a construir el Estado de Derecho que queremos, hace poco tuvimos nuestro aniversario de 40 años de vuelta a la democracia, el respeto a los derechos humanos está muy estrechamente ligado a la existencia de la democracia. Los derechos humanos y la democracia tienen un denominador común, existen y se basan en los límites a lo que el Estado puede hacer, al Estado a través de sus agentes. Si nosotros empezamos a decir que las situaciones de violencia implican o permiten al Estado hacer cualquier cosa, nosotros también nos estamos exponiendo. Porque el día de ayer o la semana anterior fue este delincuente, pero tal vez el día de mañana puede ser ustedes, puedo ser yo, quien por ejemplo me pasó un rojo. ¿Ya? Es evidentemente... Nadie va a negar que es una transgresión a la ley. Pero bajo la lógica que se utilizó en esta discusión, ese agente estatal podría decir, los accidentes de tránsito son un problema gravísimo en Ecuador, entonces le voy a meter un puñete a esta mamá por haberse cruzado el rojo. No, pues, el agente estatal está limitado por la Constitución y por la ley. Eso no quiere decir defender al delincuente, por supuesto que el Estado tiene una obligación muy importante de investigarlo, de procesarlo, sancionarlo, de ser en caso, lo cual exige también una función judicial independiente, imparcial, jueces capacitados para hacerlo, que es una discusión aparte que también se tuvo en este contexto. Pero la policía, como garante de la fuerza pública, como garante de nuestros derechos, tiene que estar limitado necesariamente por un marco legal. Y claro, no es una opinión necesariamente popular, pero así es, ¿no? Desde el punto de vista de María Dolores Miño, ella es abogada experta en derechos humanos y directora del Observatorio de Derechos y Justicia, dándonos su punto de vista sobre este polémico tema que ha convulsionado las redes sociales alrededor de este video difundido el fin de semana. Muchas gracias, doctora Miño, por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.